Aquí estamos con Raúl Alcalá, que es conductor del programa El Péndulo. Primero vamos a la primera pregunta. ¿Qué es lo primero que piensas al despertar? Al despertar pienso siempre en mi mamá, en Dios, en qué es lo que tengo que hacer en ese día. ¿Qué fue lo último que hiciste noche? Lo último que fue noche de orar, orar antes de dormir. ¿Cuál es el mejor momento del péndulo? El mejor momento del péndulo es cuando van niños. Cuando van niños, gente joven, me encanta jugar, hacerme quizá el cirquero ahí, conversar con ellos, hacerlo más dinámico. ¿Quién te gustaría que fuera a tu programa? Me gustaría que vaya a mi programa el presidente Evo Morales, tal vez el ministro Carlos Romero, Samuel Doria Medina o Carlos Mesa. ¿Y quién te gustaría que vaya a tu programa? No quisiera que vengan a mi programa, no quisiera que vengan a mi programa, yo creo que todos, porque siempre alguien tiene algo que decir para toda la gente. ¿Cuál es el mejor consejo que seguiste cuando empezaste con el péndulo? Cuando empecé con el péndulo, ser imparcial, ser lo más imparcial posible, porque hoy en día un programa se identifica por tener cierta línea, seguir a alguien, responder a alguien, y creo que eso ha sido lo que me ha inculcado mi licenciado Orlando Valdés. ¿Qué es lo que más te gusta vivir a Ruro? Lo que más me gusta es que es tranquilo, es pequeño, es acogedor, es cálido, no hay quizá mucha violencia, no hay muchos homicidios, cosas que se ven en Santa Cruz, en otros lados, me gusta la tranquilidad. ¿Sin qué eres incapaz de vivir? Soy incapaz de vivir sin mi familia, creo que poco a poco me doy cuenta de que mi familia es un pilar fundamental para las aspiraciones que vaya a tener a futuro. ¿Tienes miedo a algo? Tengo miedo a los truenos, tengo miedo a la muerte, esos dos. ¿Cuál es tu signo zodiacal? O fiuco, pero como no está reconocido en el zodíaco, es sagitario. ¿Cuál es tu serie favorita de todos los tiempos? ¿Animada o cualquier serie? Cualquiera. ¿Juego de Tronos o puede ser Arrow? ¿Película favorita de todos los tiempos? Mi película favorita es Romero y Julieta o puede ser también, hay varias que tengo, no una especie, pero Romero y Julieta resalta o puede ser el extraño caso de Benjamín Várquez u otras. ¿Qué película te hizo llegar? El Rey León. ¿A qué programa de televisión nacional o internacional te gustaría ser invitado? Me gustaría ir al programa de PAT, me gustaría ser invitado porque creo que ahorita él es PAT, junto a No Mentirás, toda la producción sigue una línea muy interesante a nivel nacional. ¿Qué es lo más peligroso que alguna vez hiciste? Lo más peligroso es entrevistar a personalidades muy fuertes, muy determinantes, muy soberbias, muy prepotentes y quizás lanzarles preguntas que les han llegado a incomodar en algún momento. ¿Cuál era tu caricatura favorita cuando eras niño? Mi caricatura favorita, el laboratorio de Dexter, Ed, The Eddie, toda esa tanda de Cartoon Network. ¿Y a dónde ves caricaturas? Aún veo, me encanta, soy muy fanático. Hay justo un canal de Uncas que lo veo prácticamente todo el tiempo. ¿A dónde vas cuando quieres estar solo? Mi cuarto. Yo creo que el cuarto de una persona es como su templo y el mío es mi paz. Ahí encuentro toda la tranquilidad que estoy buscando. ¿Cuál era tu matriz favorita cuando estabas en mi colegio? Historia. ¿Vivía el trago más fuerte que has probado? El trago más fuerte que he probado ha sido alcohol caimán, cuando hemos ido a una coa en lo que es el Museo Arte Taller Cardoso Velázquez, junto a Don Gonzalo Cardoso, que ahí prácticamente me ha quemado toda la garganta. ¿Puedes definirte en tres palabras? En tres palabras, humilde, carismático, justiciero. Si fuera youtuber, ¿qué sobrenombros harías? La Cobra. Si hiciera una película sobre ti, ¿quién haría tu papel? Algún actor reconocido. Yo creo que tendría que hacerlo una eminencia, como Brad Pitt o Robert Pattinson, uno de ellos. ¿Qué es lo que haces antes de empezar tu programa? Antes de empezar mi programa me concentro, contextualizo qué es lo que está pasando en Oruro. Si Oruro está atravesando un momento malo, no voy a empezar alegre. Si estamos muy felices ese día, voy a hacerlo muy dinámico. ¿Y qué es lo que haces al terminar tu programa? Al terminar mi programa es desarmar los banners, agradecer a todos, bromear un rato con el realizador e irme a mi casa. ¿Qué es cuando estás nervioso? Cuando estoy nervioso, generalmente pensar cosas divertidas para relajarme un poco. ¿Una frase que tu mamá repite siempre? Una frase que mi mamá repite siempre, no te preocupes de los demás, vos preocupate en lo que tú estás haciendo, enfócate en lo que tienes en ese momento que hacer. ¿Cuál es el apodo más tonto que te hayan dado? Budi, de toda historia. Si fuera presidente por un día, ¿qué harías? Si fuera presidente por un día, yo creo que reformular todo el sistema judicial de Bolivia. ¿Cómo conquistas a una chica? Conquistar nunca ha sido mi fuerte, pero yo creo que mostrándome, como hacer campaña, yo creo mostrarle que soy el candidato ideal para ella. ¿Qué harías de internet? Que sea muy lento, que a veces la gente publica muchas cosas que no son ciertas y que se dejan llevar hoy en día, que todos son críticos, todos son expertos y son prácticamente sabiándose en internet. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo ha sido de auxiliar en la universidad. El que ha tenido un cambio de... bueno, cuando ya me pagaban, ha sido de auxiliar. ¿Y cuál fue el peor trabajo que ya has tenido? El peor trabajo de modelo. No me gusta. No, soy muy tímido para ser modelo, pero lo he sido alguna vez. ¿Tienes algún tatuaje? No, no tengo, pero me gustaría tener. ¿Refieres lo dulce o lo salado? Lo salado, mil veces. ¿Con quién te gustaría tomar un café? Me gustaría tomar un café con mi abuelo, con mi enamorada quizá, con ellos, con quienes te puedan dar una charla amena. ¿Dónde pasaste tus últimas vacaciones? No he tenido vacaciones. Al menos los dos últimos años no los tuve. ¿Cuál es la pregunta que más te hace? ¿Por qué no te pones nervioso en la tele? Sí, porque no te pones nervioso. Y la verdad es que me muero, me muero de nervios. Aunque no lo parezca, soy muy tímido. Y creo que en mi programa o cuando soy de maestro de ceremonias, actúo, interpreto alguna personalidad de las muchas que pueda adoptar a la gente. ¿Algo que te gustaría aprender a hacer? Me encantaría tocar algún instrumento a la perfección, algún instrumento musical, piano, guitarra. Pero así, perfectamente. ¿Cuál es tu banda favorita? Mi banda favorita en ese momento es Zoe. ¿Me quieres Android o iPhone? Android, porque iPhone me parece que es muy comercial. Como decimos, medio que eso lo tiene mayormente, no todos, ¿no? La gente jailona, no sé, es más de aparentar a iPhone, pero respeto a los que lo tienen, pero yo prefiero algo que me sirva, que sea útil. ¿Cuál es el último libro que has leído? El último libro que lo sigo leyendo es la entrevista de Hugh Sherwood, y antes he leído lo que es el soliloquio de Carlos Mesa. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, el pollo china. Aunque dicen que está hecho de ratones y demás, pero es a lo que me gusta y nunca me ha hecho daño en su defensa. ¿Y cuál es la comida que más odias? Las que más odio, arroz a la valenciana o papas a la huancaina. No me gusta, para nada. ¿Alguiena famosa te gustaría conocer? Me gustaría conocer a Mario Vargas Llosa, tal vez, no sé, retroceder el tiempo y conocer a mi autor favorito, que es José María Vargas Vila, o conocer a Carlos Mesa. Si vivieras en una película, ¿cuál sería? Me encantaría vivir en una película de mucho drama, suspenso. Como que ya la hay, creo que El Rey León sería algo muy gráfico para describir todo lo que pasa en la vida. ¿Cuál es tu animal espiritual? Yo considero que es una cobra. Un reptil, porque los reptiles son muy astutos, son sigilosos, son inteligentes y yo creo que me identificaría como una cobra. ¿Prefieres entrevistar o ser entrevistado? Entrevistar, sin duda alguna, porque cuando me entrevistan siento que es algo de mi zona de confort. Usualmente soy yo el que maneja todo, pero cuando estás siendo entrevistado tienes que depender de alguien y ahí es donde me mueven todo el piso. ¿Qué es lo mejor que te pasó hoy? Lo mejor que me ha pasado hoy día, entreverme que este fin de semana voy a tener muchas actividades con mi familia y que voy a comer cosas muy ricas. ¿Qué hablas después de esta entrevista? Después de la entrevista, ir a mi casa, retomar mi lectura, escribir un artículo que me lo pidieron para el día lunes y ya, prepárenme para lo que es el programa de esta noche. Para los turistas que vienen a Oruro, ¿qué lugar crees que deberían visitar primero? Bueno, yo diría que visitar, porque lamentablemente en Oruro los supuestos lugares que están dedicados al turismo siempre están cerrados. El teleférico, ahorita que estamos a viernes, imagínate, el templo estaba cerrado a instantes, pero yo creo que si habría un lugar muy bonito para visitarlo serían Arenales o también el Monumento a la Virgen. ¿Cómo te ves en 10 años? En 10 años yo creo que ya me veo con familia, felizmente casado, espero que con dos hijos, una parejita, ya dueño de mi propio medio de comunicación. Y quizá alguna aspiración política que no estoy descartada de mi vida, pero en estos momentos es muy prematura hablar. Última pregunta, ¿qué tan difícil fue responder las preguntas? En absoluto, nada difícil. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Chao.